Vamos a charlar con Juan Mario Pedersoli, el Choli, como se lo conoce habitualmente. ¿Cómo le va, Juan Mario? ¿Cómo anda usted? ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿De dónde vive el Choli? Es una vieja historia, porque... Como hacían, este... A poco, digamos, achicaban los nombres. El Negro Salceda, que era un buen amigo mío, que vivía conmigo. En lugar de decirme Pedersoli, empezó a decir Pedersoli. Después me decía Choli. Y todos decían lo mismo y así quedó. Eso fue todo, sí. Eso fue todo. Y quedó durante toda mi vida, después de los 22, 23 años, que fue cuando me recibí de abogado. Que han pasado unos días, pero bueno. Y ahí quedó. Bueno, ¿qué me cuenta Juan Mario de esta intervención en el PJ? Yo realmente, con todo respeto lo digo. Yo soy respetuoso de las fallas judiciales, aunque por ahí no me gusten. Creo que no tiene fundamentos en la expresión de la jueza Clachecho, que le decíamos nosotros. Servini descubría. O Servini ahora. Pero de todas maneras, el partido justicialista hace unos cuantos años ha sido un verdadero desastre, ¿verdad? Entonces el sistema de elecciones, el sistema no modificar el sistema de afiliaciones. Y no manejarse como debiera ser un partido político en serio, como requirió la constitución, por lo menos que yo participé en su redacción, como fue la del 94. Pero de todas maneras, me parece que, bueno, el intento está, se intenta poder modificar algunas cosas por Luis Barrio Nuevo y sus acompañantes, que es Julio Barro, que es amigo de muchos años, y Carlito Campolongo, que bueno, es un muchacho más joven, 70 tiene. Lo dice con ironía. Lo dice con ironía. Sí, pues es como si fuera un, sí, es una locura, parece una comisión directiva de un centro jubilado. La verdad, nosotros que aspiramos a tener un partido moderno, con gente joven, que empuje en serio, siempre lo mismo. Luisito lo conozco mucho, Luis Barrio Nuevo. Y se le puede, se le puede llegar a creer las mejores intenciones, pero muchachos, yo no digo tirar todos los días un viejo por la ventana, pero deje un lugar a otros. El partido justicialista, realmente hoy no existe. No tiene existencia, tiene existencia ideal, no posible, ni visible. Y no está generando nada. Ustedes fíjense que ese tendría que ser el principal partido de la oposición. ¿Y cuáles son los nombres dentro de ese no generar nada que usted, no sé, ve algún atisbo de asomar la cabeza? Yo veo, yo realmente, aparte tengo un tema de afecto, yo soy amigo, además lo conozco mucho, y yo creo que es un hombre que se le puede confiar, que es el gobernador de Salta. Muchos apuntan a Urtubey. Es un tipo normal, es un tipo normal. Acá lo que exige la sociedad argentina es normalidad y falta de prejuicios, y no prejuicios. No porque vos tomás una decisión respecto de la autoridad municipal, o la autoridad, más que municipal, la autoridad policial, no podés tener el prejuicio que los derechos humanos te van a atacar. Porque esta es una vieja historia. Los derechos humanos los peleamos nosotros, y muchos más, y otros que no quedaron porque murieron. Juan Mario, ¿y a nivel Tandil, PJ Tandil? Y a nivel Tandil hay un partido que se ha conformado ahora, yo no participé en la elección. Soy respetuoso de las ideas de todos. Pero yo debo decirte dos cosas fundamentalmente, ¿viste?, para poder emplazar una conversación en serio. El peronismo, a pesar que se disfrace la señora Cristina Fernández, y que se disfrazó su marido hoy fallecido, el peronismo tiene que hacer dos cosas, a mi modestísimo entender. Primero, una fuerte autocrítica de lo que se hizo durante 12 años. Y segundo, la obligación, bajo pena de expulsión, de devolver la plata que se robaron. Esto es así. La sociedad lo sabe. ¿Cómo se hace eso? Y no sé cómo se hace. Pero yo creo que la autocrítica sé cómo se hace. No sé cómo se hará para devolver la plata, porque a nadie cuando se la mete en el bolsillo le gusta sacársela. Pero realmente ha sido una vergüenza. Se robó mucho. Se robó mucho. Pero en cualquier lugar que levantes una piedra te encontrás. Hasta tienen aliados del Jet Set. Como ayer veo que el señor Corcho Rodríguez, ese que no sé qué es, también se robó 11 millones de dólares para llevárselo a los amigos con el famoso tema de Odebrecht. En obras que yo conozco. Una es la de Aiza, que está la toma de agua en el Tiro, en el Praná. Y otra, el socavamiento del Sarmiento, creo. Así que esto es fundamental que haga el peronismo. Para reconciliarse con la sociedad. Porque nosotros necesitamos reconciliarnos con la sociedad como cuando el peronismo se reconcilió con la sociedad en aquel momento donde hicimos una autocrítica en serio. Y hay un ejemplo, yo lo digo siempre. Alfonsín era una cosa intocable. ¿No es cierto? Y era ganador permanente. El peronismo de Tandil, con algunos compañeros inteligentes que me invitaron a mí, que no soy inteligente, hicimos una autocrítica de lo que había pasado en las elecciones del 83. En el 85 ganamos las elecciones. Y en el 87 tuvimos un intendente peronista. El último intendente peronista. El último intendente peronista que el otro día me he lamentado mucho. He visto el acto del Bicentenario, y esto va para los amigos radicales. Donde invitaron a mil entidades y no lo invitan al último intendente vivo que hay en Tandil. Lo cual me parece demasiado egoísta. O si no, un error grueso que hay que pedir disculpas. ¿Cuál sería la estrategia que debe abordar, por ejemplo, para no irnos a nivel nacional, el peronismo de Tandil, para reconvertirse? El peronismo de Tandil tiene que tratar de encabezar ideas. Esto que decía yo de una autocrítica. Que salga de Tandil. La que hicimos nosotros la sacamos de Tandil. Y le hicimos caminar por toda la provincia y también por la nación. ¿Por qué no puede salir de Tandil? Y fundamentalmente buscar los mejores compañeros que vayan apuntando a alguna candidatura para más adelante. Yo creo que hay un intendente bastante previsitado por la sociedad. Hay un gobierno que está realmente considerado. Y aunque ellos no hacen la recíproca generalmente, también muy considerado por la provincia y por la nación. Que le mandan bastantes fondos para hacer obras. Cosa que es muy importante. Seguimos charlando en el próximo bloque. La autocrítica. Esa autocrítica que usted dice que nunca ocurrió. Y para muchos referentes del peronismo ya está hecha. Y hay que mirar para adelante. ¿Seguimos charlando en el próximo bloque? Con mucho gusto. Juan Mario Pedersoli. Ah, y le voy a preguntar en el próximo bloque. Que nos cuente si puede. A ver qué le mandó a decir a Dualde respecto de la intervención del peronismo. Sí, como no. En el próximo bloque. Juan Mario Pedersoli está con nosotros charlando. Hacemos la pausa. Ya seguimos. Para muchos de varios temas había quedado. ¿Qué le mandó a decir respecto a la intervención del PJ al ex presidente Dualde? Ah, porque me contó a Tanasoff que fue ministro de Dualde. Que se iban a reunir con Dualde. Que Dualde andaba queriendo ser no sé qué presidente del partido. Y entonces le dije que a veces no fundaban algún centro jubilado. Pero con todo afecto. Yo soy amigo de Dualde, lo quiero mucho, además. ¿No está queriendo meterse Dualde? ¿No quiere ser el interventor de la provincia? Yo estoy seguro que quiere ser presidente del partido. Él quiere participar. ¿Por qué él después de haber hecho todo lo que hizo, qué sé yo cuánto, se siente bien? Y está bien. Debe ser muy feo que no te inviten nunca. Se reúnen los gobernadores y no lo invitan. Se reúnen los peronistas y no lo invitan. Se reúnen los tíos de los peronistas y no lo invitan. Entonces él quiere ser parte. Porque es un ser humano. Hablábamos de la autocrítica que dice usted debería haber hecho el peronismo o el kirchnerismo respecto a los 12 años. Acá yo le decía que suele ocurrir, que por ahí entrevistamos a referentes del kirchnerismo, y dice nosotros la autocrítica ya la hicimos, ahora hay que mirar para adelante. Está bien. Yo soy respetuoso del pensamiento de todos y si son compañeros, por supuesto que también. Pero cuando yo digo autocrítica, yo digo los errores que se cometieron para lograr que la Argentina tenga el 30% de pobreza, para lograr que la Argentina sea uno de los desastres educativos en el mundo sudamericano, para lograr que de alguna manera la gente se pusiera contenta porque pagaba tarifas bajas, sabiendo que nos quedamos sin la matriz energética argentina y tuvimos que importar cantidad de barcos de gas, porque no teníamos ni siquiera gas y porque no se generaba energía. Y cuando se generó, se intentó generar, este señor De Vido, en Río Turbio, donde se robaron todo, fundamentalmente se generó con carbón, cuando en el mundo la generación con carbón es una generación que está, no digo prohibida, pero sí aconsejada no hacerla porque eso hace un mal terrible en el clima del mundo. El cambio climático. Así que no hay autocrítica. Yo creo que no la hay, yo creo que hay que decir todas estas cosas. ¿En qué referentes? Hay que decir que algunos referentes del día a la noche aparecen procesados y haber robado cantidad de plata en la Argentina, en la provincia. No digo en Tandil porque Tandil es una ciudad importante, pero no tiene esos datos, ¿sabes por qué? Porque tiene el control social. Pero hay unos sinvergüenzas que se han robado la plata de la gente, le han robado escuelas a la gente. Eso hay que decirlo, el peronismo tiene que decirlo. Por eso no ser traidor, eso ser consecuente con la gente, porque la gente te eligió para que le cambies la vida a la gente, no que te la cambies vos. Y, digamos, ¿usted considera que hay gente de Tandil que hoy debería hacer esa autocrítica? Yo creo que todos los peronistas de Tandil, o que están militando en el peronismo, yo no milité en el peronismo cuando estuvieron los Kirchner. ¿Sabes por qué? Porque yo los conocía bien. Yo estuve en la casa de los Kirchner. Yo sabía quiénes eran. Yo no fui a la Movediza a tocarle la mano a Cristina y a Néstor. Me quedé en mi casa porque yo sabía lo que venía. Venía Santa Cruz. Y después de ellos, cuando pasaron por la nación, venía Venezuela. Eso un poco aún no lo sabía, porque a veces uno lee, aprendió a leer y lee, y sabe lo que se trata. En cambio, algunos otros creyeron que se encontraron con los transformadores del mundo. Y mirá lo que dejaron. Un desastre. Lamentablemente, eso tenemos que decirlo a los peronistas, porque en nombre del peronismo se gobernó, aunque no hayan sido ellos peronistas. ¿Qué nombres ve acá en Tandil como posibles referentes para el futuro peronismo? Yo creo que hay muchachos interesantes, yo creo que hay chicos interesantes, jóvenes. No diría un nombre, porque si no... No, le iba a preguntar si no se animaba a dar algún nombre. No lo diría porque yo sé que son varios, interesantes, pero ellos tienen que tomar ese paso, no tener miedo, fundamentalmente. Porque los viejos patrones o jefes que tuvieron, o sus ídolos, fueron ídolos de barro, que ya cayeron. Entonces ahora tienen que tener otros. Es cierto, hay que pensar para adelante. Pero sin olvidarse lo que pasó atrás. Fundamentalmente explicarle a la gente que los muchachos peronistas de acá quieren el poder para transformarle la vida a la gente, no para transformarse su vida. Porque eso es lo que pasó en muchas provincias, en la provincia de Buenos Aires y en la Nación también. A varios que en la Nación también. ¿Sigue siendo, Cristina, la líder de la oposición hoy? Yo creo que sí. A vos fíjate lo mal que estamos. Si Cristina Kirchner, que tiene más procesos que años, casi, es la líder de la oposición, imagínate lo mal que estamos. En la Argentina hace falta un partido de la oposición en serio. Porque se interviene el partido justicialista y la señora no participa de eso. Ahora, ¿no es Macri el que la sigue eligiendo como contrincante? Yo creo que eso es una fantasía. A Macri le conviene. Ah, bueno. A Macri le conviene. ¿Y Macri hace algo que no le convenga? Y Macri hace cosas que no debiera hacer. Por ejemplo, ser prejuicioso en algunas cosas. Tener miedo de tener acción contra la delincuencia, contra la ruptura de normas de convivencia como son impedir el paso de la gente por las calles de Buenos Aires. Y no las hace por prejuicio. Él y sus ministros, que son los prejuicios a decir que están violando los derechos humanos. O perseguir a los delincuentes por el prejuicio de decir que están violando los derechos humanos. Los derechos humanos que se están violando son los derechos humanos de los trabajadores, los que trabajan, la gente honesta que la matan o que le crean problemas. Y eso de los derechos humanos es una cosa que nosotros hemos defendido, en serio lo hemos defendido los derechos humanos. Pero hoy que no vengan los presuntos generadores de ideas progresistas o los presuntos progresistas a decirnos que en la Argentina se violan los derechos humanos porque se persigue a los delincuentes. Esos son los prejuicios que tiene Macri, entre otros. ¿Y qué cambio cree usted, a lo mejor ninguno, pero qué cambio cree que debería hacerse en la justicia? Yo creo que... Porque cuánto influye la justicia, justamente usted habló del tema de la delincuencia, cuánto influye la laxitud o, digamos, aquellas herramientas que le da la misma ley a un juez para que deje libre o no deje libre a una persona que cometió un ilícito y dos jueces lo interpretan, digamos, la ley le permite al juez interpretarlo de una u otra manera. Sí, primero es fundamental que el derecho no es una ciencia exacta, es una ciencia social. Primero es fundamental. Pero también es importante decir que en la Argentina ha crecido una, yo diría, una teoría o una idea global, lo que le llaman normalmente el zafaronismo, donde algunos piensan que los que son delincuentes hay razones por las cuales son delincuentes. O que son pobres, o que tuvieron tal problema, o que tuvieron otro. Y en general uno encuentra que en todo eso existe una idea primaria de todo esto que es evitar que los delincuentes sean castigados y si es posible que no sean metidos presos. En realidad, en realidad, ese es el falso progresismo. Es el falso progresismo. Los delincuentes tienen que estar donde tienen que estar. Y la gente de bien, la gente que trabaja, tienen que dejarla trabajar. Y tienen que estar tranquila creando sus hijos. Y que sus hijos puedan ir a la escuela solos, como íbamos nosotros, en colectivo, o a pie cuando no teníamos para pagar el colectivo. Hoy no pueden ir los chicos casi porque están a las expensas de cualquier atorrante o delincuente hasta que viole una criatura de 13 años como el otro día. Entonces, estas son cosas que se deben fundamentalmente tratar de luchar desde el Estado Nacional, desde el poder, y la justicia, que es una parte del poder, no puede ser independiente del concepto global que tenga la sociedad. Y acá hay jueces que parece que fueran de otro planeta. Pero también en eso juega mucho lo que es la elección. Yo tengo un orgullo, tengo. No he escuchado ninguna crítica por nada. Yo elegí jueces. Yo traje jueces, traje. Yo era presidente de una comisión y armamos un juzgado, y trajimos jueces penales, fiscales, jueces de menores. Nunca escuché nada. ¿Por qué hay honestidad en los jueces que se eligieron? ¿Y por qué se les hizo un estudio de honestidad? No, porque uno no tiene ningún interés superfluo o espurio sobre la designación de los jueces. Juan Mario, le agradecemos mucho. Nos quedamos sin tiempo. No sé si son preguntas. Dale, dale, dale. Dice, ¿cuánta verdad y valentía en las palabras del señor Pedersoli? Ídolos de barro que siguen teniendo los kirchneristas de Tandil. Excelente definición del señor Pedersoli. Muchas gracias. Juan Mario, muchas gracias. Gracias a ustedes, y bueno, ya saben que vamos a comer la salsa. Pero cómo no, cómo no ha hecho una invitación acá y... Cuando ustedes quieran. No va a faltar oportunidad. Y es un gusto venir acá a estar con ustedes. Gracias, Juan Mario. El doctor Juan Mario Pedersoli. Choli Pedersoli para muchos. Gracias.